que genera esto. Exactamente, tiene doble función en este caso nuestra invitada de hoy. Está desde España, se llama Marcela de Ortúzar y es psicóloga y biodecodificadora. ¿Cómo estamos Marcela? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? Bien, Marcela. Acá de noche. ¿Allás ya de noche? Sí, seis y media tenés oscurito. Ah, mirá vos. Claro, porque están en invierno. Claro, claro. Nosotros acá no sabes el calor que hace Marcela, no te das una idea. Tremendo. Tremendo. Apenas 29 grados, pero con una humedad altísima, altísima. Amanecimos con una tormenta muy potente. Marcela. Bueno, Marcela es psicóloga. Sí. Así que, bueno, y está la psicología por un lado y la experiencia por otro, porque has emigrado en tres oportunidades. Así que como para poner en contexto, ¿qué le ibas a preguntar? No, ¿cómo es eso de que emigró en tres oportunidades? Bueno, les cuento un poquito. En distintos momentos de mi vida. No es que en los últimos años emigré tres veces, ¿no? Pero una fue cuando era chica, por el trabajo de mi papá. Tendría unos 12 años. Después emigré en el 2001 a Madrid. Ahí estuve un año. Esta sería la tercera vez fuera de Argentina, pero también me mudé de capital a Mendoza, que es una emigración en algún punto, porque, bueno, cambias de provincia y realmente es reinventarte de vuelta, ¿no? Claro. Salvando las distancias de cuando te vas de tu país de origen. Es distinto, claramente. Pero sí, ahí están mis tres. Esta es la tercera. ¿Y las tres fueron enriquecedoras? ¿Cómo las definirías? Sumamente enriquecedoras, porque creo que también eso me permite hoy transitarlo de otra manera. Mira, la mirada cuando sos chico es muy diferente cuando sos adulto. Cuando sos chico prácticamente dependés de cómo están tus papás, de lo que tus papás hacen. Vas al colegio que te dicen, te mueves como te dicen. Cuando hubo que volver a la Argentina, yo era la única que no me quería volver. Y siempre dije, yo me voy a volver a vivir acá. Pero viví en el País Vasco. Yo ahora estoy en Valencia. Y bueno, después en el 2001 me vine con... Tendría 23 años. Y también es otro contexto, ¿no? O sea, vas a buscar algo diferente. Me vine acompañando a quienes soy mi marido. Éramos novios. Que también cuando vas sostenida con alguien, ¿no? Codo a codo con otra persona, también es distinto que irse solo, por ejemplo. Sí, sí, chicos. Nada que ver. Es muy diferente irte solo. Que acá viene un poquito el tema que nos traía, que eran las emociones. Es muy diferente irte solo, atravesar todo solo. Que irte con pareja, que irte como mamá o papá que tenés tus hijos. Porque también tenés que acompañar a todas las emociones de tus hijos. Yo tengo pre-adolescente y adolescente. Eso les debe haber pasado a tus padres cuando se fueron, ¿no? Sostener también a los más chicos de la familia. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que me lo tomé como un juego. Para mí fue, hoy, nos vamos a otro lado, vamos a viajar en avión. Me lo había tomado, me lo tomé así. Eso sí me acuerdo. Hace muchos años. Tendría 12, estoy por cumplir 44. Hace mucho tiempo. Ahora, perdón, pero con 23 no es un juego, pero es una gran aventura. Es una aventura, sí. Sí, sí, sí. Y ahí me checé un poquito contra la pared porque me fui como con una aventura y no tenés la tecnología, no tenía la tecnología que hay ahora. Que te conectás así como estamos nosotros. Que también es sumamente importante cuando emigrás. Mantener la conexión con tu raíz. Y en ese momento, nada. O sea, tenías que buscar un ciber para una concu para mandar un mail y que en algún momento te contestaran. Muy distinto. Me gustaría saber eso. Por ejemplo, las personas que hoy están pensando en emigrar. ¿Con qué se van a encontrar? O algunos dicen, bueno, no voy a emigrar porque tengo determinados miedos. Digamos, ¿cuál es el proceso que vos me decías que, estuvimos hablando por las redes, y me decías que era como un duelo. Sería un duelo emocional. ¿Cómo es el proceso y cuáles son aquellas fortalezas donde hay que apoyarse? Si se quiere seguir en ese camino. Vos, Marce, tenés, digamos, lo que serían las emociones, las pre, las antes de irte. Que, por supuesto, tenés alegría, vas a concretizar un plan, estás muy contento y demás. Y aparte se genera toda una vorágine. Hay gente que lo planifica con mucho tiempo y hay gente que no, que lo planifica en un par de meses. Pero también tenés que darle tiempo a ese registro de lo que te está pasando. Cuando vos estás en tu país de origen, tenés una cierta red de contención. Tenés tu familia, tus amigos, tus lugares que te gustan y demás. Cuando vos ya pasás a la instancia de que te vas en el post, sería, ahí hay un proceso más relacionado a la pérdida de lo conocido y lo cotidiano. Ahí entraría el concepto que yo te contaba de lo que se llama duelo migratorio. Es bastante parecido a lo que todos conocemos por duelo. Pero sería ver la reacción emocional frente a la pérdida. Pero el origen de la pérdida es diferente. Porque en el duelo vos duelás a alguien que ya no va a estar más. Acá el origen de la pérdida es distinto porque sigue estando. Solo que vos te fuiste. Y transitas varias etapas muy parecidas también al duelo. Y tiene tres características muy fundamentales. El duelo migratorio. Que una es que es parcial. Parcial porque la pérdida es reversible. Vos lo que dejas podés volver a encontrarlo. Por eso se le llama que es parcial. Es recurrente. Y esto es súper importante. Si alguien está viendo que ya emigró. Recurrente. Y se reactualiza. Porque, por ejemplo, si yo ahora viajara a pasar las fiestas allá. Y después me tengo que volver. Voy a volver a transitar otra vez las emociones. Esas de pérdida, de tristeza. Por eso se reactualiza. Se reactualiza y se reactualiza porque no es lo mismo volverme dentro de cinco años que si vine y a los seis meses me vuelvo a Argentina durante una semanita y me tengo que volver de vuelta para acá. Ahora, pero ahí hay una sensación de angustia, tristeza, de qué y cómo enfrentar eso, eso puntualmente. Cuando vos salís, te vas y dejas acá muchas cosas y te pasan esas cosas, ese duelo migratorio. Sí, la angustia y la tristeza son... Siempre. Y la alegría, por lo nuevo, ¿a dónde queda eso? Sigue estando, pero cuando vos emigrás te pones en una especie de modo de supervivencia. Cognitivamente te ubicas así. Por eso la ansiedad y el miedo es lo que te empuja a que tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Vos pensá que hay gente que puede conocer el país donde va a emigrar, pero hay gente que no, incluso ni siquiera el idioma. Entonces te pones en modo de supervivencia porque tenés que empezar a atravesar demasiadas cosas que toda tu energía tiene que ir ahí. Seguís sintiendo alegría, digamos, por pequeños momentos. También tenés miedo. Y frente a esto, sobre todo en los momentos de silencio, porque durante el día estás tan ocupado, el momento de silencio a la noche, esos que quedás relajada, ahí te puede dar un poco... Y más con quién emigraste también, porque si estás sola, solo, es muy diferente que cuando no tenés con... O sea, no tenés con quién hablar, así tenés con quién hablar. Claro. Es muy importante, y acá viene un poquito de cómo las podemos transitar, validarlas es fundamental. Si te sentís triste, si sentís miedo, tenés que darle espacio, porque es parte de tu proceso. Conectar con gente que viva en el lugar donde vos estás, que esté pasando por lo mismo. Otros expatriados también, porque yo puedo llamar a una amiga y contarle lo que me está pasando, pero puede que no me entienda 100% lo que me está pasando. Es muy común que te digan, bueno, pero vos te fuiste porque quisiste, o bueno, pero te fuiste a Europa, y vos estás hecho pelota, necesitas que te digan otra cosa. Claro, buscar otros argentinos afuera, buscar otros latinos, muchos buscan latinos. Por eso también el duelo se complica, porque hay una elección propia, digo, es una elección de uno mismo, el abandonar el país y dejar un montón de seres queridos, y cuando estás allá los extrañás, y decís, la decisión fue mía. Hay un choque de sensaciones que debe ser tremenda. Tenemos mensajitos, 2613444444, le preguntamos a la gente si tomaría esta decisión, ¿no? Ay, a ver qué nos dicen los mendocinos. A ver, a ver, qué intriga. Hola, soy Karina de Maipú, tengo 40 años, y si pudiera me iría a Estados Unidos. Buenas tardes, soy Enzo, soy militar y he pensado, y pienso en irme del país si tuviera la posibilidad. No por mí, sino por mis hijas, veo un futuro muy difícil para ellas, si se quedan acá, muy pocas posibilidades de progresar. Hola, sí, he pensado en irme del país, quiero recibirme e irme a España. Triste, pero veo que en este país no hay futuro. Saludos, Flor. Hola, chicos, tengo 50 años y realmente me quiero ir del país, porque por más que me la paso trabajando, no puedo progresar. Soy Oscar. Yo ya no puedo irme, ya seguiré luchando acá, pero les ruego a mis hijos que se vayan, que este país sigue nivelando hacia abajo y va cada vez peor en todo. Hola, soy Mónica, tengo 47 años y nunca pensé en irme, pero mi hijo de 22 años, si hoy desea irse, ya no ve futuro aquí. ¿Cómo es? Es muy triste. Pero mi hijo de 22 años, si hoy desea irse, que ya no ve futuro aquí, es muy triste, claro. Es muy triste. Hola, si existe una buena propuesta de trabajo, sí. Si no, prefiero quedarme. La mayoría de mis conocidos han emigrado ya. Casi todos los mensajes en la misma dirección. En varios se repite la palabra progresar. No puedo progresar. No veo el progreso. Es claramente una decisión por un futuro mejor, pero dejar atrás un montón de valores, de familia, de cariños, de afectos, amigos. Digo, debe haber un tirellafloje muy fuerte. ¿Cómo va en la balanza eso, no? Recién dijiste, Marcela, recién dijiste, hay un instinto de supervivencia. Porque uno borra un poco todo lo que dejó, de alguna manera, para empujar para adelante, porque si no, no hay otra manera, ¿no? Exactamente. Tenés que seguir. Cuando tenés estas emociones bastante encontradas, sí está... Es bueno conectarte con lo que te empujó a emigrar. Porque por algo tomás la decisión. Ahí cuando leían los mensajes, muchos hablaban de los hijos. Y es de lo que yo he visto acá, y de los pacientes y demás, es el motivo principal. Entonces, bueno, uno hace el esfuerzo... Realmente es muy difícil, porque vos en Argentina, vamos a hablar de Argentina porque también soy de ahí, vos construís sobre lo construido, estando en Argentina. Vos cuando emigrás, construís sobre la nada. Tenés que empezar. Entonces, ahí realmente se genera... Hablaba alguien con trabajo, sí, si no, no. Te diría que hasta es el miedo más grande que tiene la gente al momento de emigrar, el tema del trabajo. Pero de algún modo fluye. Este modo de supervivencia te permite incluso salir a buscar trabajos que ni te pensaste que ibas a hacer. O ir por un rumbo que nunca te imaginaste que ibas a ir. Esto de que vos me preguntabas del modo de supervivencia, porque tenés que hacerlo. No hay otra opción. Los primeros 15 días te podés relajar. Nosotros nos fuimos a la playa, justo era verano. Y ya después, te metés en el tubo y tenés que empezar a darle. Colegio, todo. Modo de supervivencia te hablo, Rolfo, hasta desde el lugar de mis hijos. Hay que estudiar, hay que aprender a la edición. Ahí está la diferencia. Si te vas solo, si tenés 20 años, si tenés 40, si tenés 50, si tenés 60. Porque cuando tenés chicos a cargo, la situación es diferente, o adolescentes, es como que está tomando una decisión sobre todo que aparte a ellos los tenés que insertar en esa sociedad. Es como más complicado todavía. No es que me voy yo con mi mochila, veo qué hago, me quedo en la casa de una amiga o algo y sobrevivo. Perdón, y tenés la obligación de salir adelante por vos y por ellos. Y por ellos. No sé si antes por ellos que por vos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es todo un tema que las emociones que uno tiene, no expresarlas, digamos, en tu casa así como se te dé la gana. No hay que... ¿Por qué? Porque si sos el pilar, de algún modo, con tu pareja, con el papá de los chicos, con quien vos hayas emigrado, te tienen que ver lo más fortalecido que se pueda. Pero también a ellos les pasa lo mismo que a nosotros. También ellos tienen sus miedos. Entran a un colegio diferente. O sea, por más que hablemos español, y acá, de algún punto, corremos con esa ventaja, hay gente que migra países donde ni siquiera habla el mismo idioma. Hablar el mismo idioma que no tanto, porque hay un montón de cosas que son diferentes. Y hay momentos que no te entienden cuando preguntás algo. Sí, aunque sea España, México, lo que sea. Sí, claramente, hablan diferente y hay que adaptarse a... Marce, tenemos que cerrar, pero ¿qué recomendación le darías a aquellos que están pensando en irse? Los que están pensando en irse, que sepan que van a atravesar esto, que tienen que validar por todas estas emociones que van a pasar, son normales, son naturales, hay que naturalizarlas, eso sería. Que mantengan su red de contención con amigos, con familias. Desde la psicología se puede trabajar muchísimo, incluso desde la rama sistémica se trabaja con familias completas que están por emigrar. Y una vez que ya lo hicieron, entender que esto es un proceso que tiene que ocurrir. Cualquier persona que emigra lo va a pasar. Nadie puede salir, bueno, no, me voy por la tangente. No, 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 tenés que hacer tu duelo migratorio. Que en las condiciones en que te vas, también van a impactar mucho en cómo lo hagas. Pero bueno, no ponerte tiempos, cada cual tiene su tiempo. No, darte el espacio, conectar con gente donde te vas. Y por supuesto, si es necesario, cierta ayuda psicológica también. Ayuda, claro. Bueno, en Valencia, para quien vaya a Valencia, te tiene a vos. Sí, sí, sí. Somos varias también, y online también. Es donde más se trabaja online. Genial, ahí. Gracias, Marce. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Les mando un beso grande. Abrazo.